El camión ya se tardó El camión ya se tardó Estoy aquí esperando El camión ya se tardó Veo como pasa la gente al alrededor Hoy estamos aquí tocando un rock and roll Estamos esperando que llegue aquel camión Que me suba pa' que la gente escuche mi voz El camión ya se tardó Estoy aquí esperando El camión ya se tardó Una vez arriba empezamos a cantar Con la ilusión de ganarnos unas monedas Pues ya no alcanza ni para irnos a la escuela Yo no tengo trabajo, quiero ir a estudiar El camión ya se tardó Estoy aquí esperando El camión ya se tardó El camión ya se tardó El camión ya se tardó Yo estoy aquí esperando El camión ya se tardó Mi compadre y yo nos vamos a despedir Mi compadre y yo nos vamos a despedir Esta canción es para quien la quiera oír Muchas veces ha hecho fe por dejarnos subir No se preocupe gente ya nos vamos de aquí El camión ya se tardó Estoy aquí esperando El camión ya se tardó El camión ya se tardó Estoy aquí esperando El camión ya se tardó Muchas gracias señores pasajeros Así es como nos venimos ganándonos el pan de cada día Quien gusta cooperar, muchísimas gracias 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 El camión ya se tardó El camión ya se tardó Y ya estoy aquí esperando